Hola Rosnan. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy bien y contento que aceptaste la invitación para conversar conmigo. Bueno, gracias a ti por tu interés en las elecciones universitarias, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar, porque tú y yo somos egresados de la Católica, pero no nos vamos a quedar nada más en la realidad de las elecciones de la Católica, porque resulta que coincidencialmente también se están llevando a cabo en estos días la campaña y las elecciones de la Universidad Central. Entonces, que valgan nuestras reflexiones para ambos procesos. Estoy totalmente de acuerdo, vamos a darle. Bueno, vamos a empezar entonces por el principio. Tú estás de candidato en la Universidad Católica Andrés Bello por los egresados de derecho y cuéntanos un poquito tus antecedentes en la parte de dirigencia como egresado, si has tenido también experiencia como estudiantil. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, sí. En este caso yo estoy postulado como representante de los egresados al Consejo de Facultad de Derecho, que es la máxima instancia de gobierno de la facultad. Y bueno, en este caso yo soy representante, actualmente soy representante suplente. Llegué segundo en las elecciones anteriores y bueno, en esta oportunidad aspiro a ser electo, ganar la elección y ser electo. Yo, es mi segunda oportunidad, ya he tenido mucha experiencia en participar como suplente en varios consejos y bueno, los temas que se tocan ahí son temas súper interesantes y son temas muy importantes para estudiantes y egresados. Mira, yo no creo que sea nada más para estudiantes y egresados, sino para la comunidad en general, porque a veces el día a día nos, digamos, nos abstrae de la importancia de la participación civil en todos y cada uno de los campos en los cuales uno se mueve. Y la universidad no es un claustro encerrado en la cual no tiene, digamos, incidencia en lo que pasa en una sociedad, opina en lo que pasa en una sociedad, es, digamos, un termómetro de lo que está pasando, digamos, en un país. Entonces, es allí la importancia y por eso que te quiero preguntar, los egresados y su importancia en la comunidad universitaria y en una sociedad global, como ejemplo, del país. Claro, bueno, primero coincido contigo en que, en efecto, la importancia de esto va incluso hacia la sociedad civil. Un ejemplo que te puedo dar es que el Consejo de Facultad constantemente emite opiniones, ok, sobre los hechos trascendentales o importantes que suceden en nuestra sociedad. Claro, principalmente enfocado al tema jurídico, ¿no? Cuando sale alguna sentencia del TSJ, cuando sale alguna ley, este, cuando se, por ejemplo, cuando se constituyó la Asamblea Nacional Constituyente, en efecto, el, el, las, el, el, el Consejo de Facultad emite desde su condición principalmente de integrado por juristas, por abogados, bueno, emite sus opiniones jurídicas sobre todos estos hechos que pasan en el país y bueno, eso sirve pues es un poco para orientar la opinión pública, ¿no? Entonces, efectivamente hay un impacto que va más allá solamente de los, de los, de los estudiantes y egresados, ¿no? Eh, con relación a, a, a tu segunda pregunta, eh, ¿me la puedes repetir, Roberto? Es más, que se me olvidó, porque yo, tú estabas hablando y yo estaba metiendo aquí, porque más que pregunta, quiero que sea como un conversatorio, por ejemplo, es más, y eso quiero que quede, digamos, aquí, digamos, para, para que de aquí en adelante hablemos no solamente como abogados, porque tenemos, digamos, esa, esos lentes de que todo lo vemos desde un prisma jurídico. Claro. Y la universidad no se agota incluso en cada una de las materias que hay, por eso es que se llaman universidades, porque son un universo de conocimientos y yo quisiera invitar, digamos, a estas reflexiones, a la gente que estudia ingeniería, administración, economía, este, en el caso de la, de la, de la Universidad Católica tenemos también otras carreras interesantísimas como la psicología, ellos también van a elegir sus, sus autoridades y van a tener sus representantes, ¿no? Sí, en efecto, estas son elecciones universitarias, toda la comunidad universitaria está invitada a participar y desde este espacio que tú me brindas, quiero invitar a todos los egresados de la Universidad Católica Andrés Bello a que en efecto participen en la semana del 11 al 15, eso es la próxima semana y bueno, para que participen, para que se informen de quiénes son los candidatos a profesores, los candidatos de los egresados, los candidatos a los estudiantes y que bueno, que su participación es sumamente importante para que las decisiones sean más plurales, para que tengan mayor legitimidad y bueno, en efecto tenemos un montón de carreras importantísimas e interesantísimas en la Universidad Católica, lo cual se ha ampliado en estos días, no sé si has escuchado las noticias, pero la Universidad Católica acaba de ampliar, van a incorporar algunas carreras del área de la salud, se van a incorporar algunas carreras como estudios internacionales, como ciencias políticas. Escuche, te voy a poner una pausa porque mira esto, mira esto, nuestra universidad. Ajá, qué maravilla. Yo estaba pendiente aquí cambiarlo, mira, cuánto nos habrás disfrutado tú, porque yo sí lo hice, en esos pasillos. Bueno, es incalculable, o sea, haber estudiado en la Universidad Católica Andrés Bello, para mí es el intangible más apreciado que tengo, o sea, yo divido mi vida antes y después de la Universidad Católica. Mira, hace unos días yo tenía un amigo, también profesor, y somos egresados de la Católica, entonces, mientras estábamos preparando la conversación, venía esos recuerdos, porque resulta que tú caes en la universidad en una edad bien interesante, que es que estás saliendo prácticamente de la adolescencia, entrando de adultez, y más allá, digamos, de la preparación académica, formal, es una formación de vida, ¿no? Encontrarte con tantas personas en estos pasillos, estudiantes en estos jardines. Previo, anécdotas que tú pudieras así comentar aquí a los estudiantes y o a los egresados. Bueno, mira, yo creo que la mejor anécdota que te puedo contar tiene que ver, está vinculada tanto con el aspecto académico como con el aspecto profesional. Yo estudié de noche, no sé en qué horario estudiaste tú. En la noche. Bueno, para mí la gente de la noche es la mejor gente de la universidad. Mentira, estoy echando broma. Pero, pero en efecto, la noche tiene un ambiente totalmente distinto a lo que se vive en las jornadas diurnas, ¿no? Y yo recuerdo caminar por un pasillo y haber visto un afiche que tenía que ver con la primera competencia de arbitraje comercial que se está organizando en Venezuela, ¿ok? Y en esa, yo participé en esa competencia, me gané el premio como mejor participante, mejor orador, y además, bueno, llegamos segundos, llegamos segundos en la competencia. Pero esa competencia me valió a mí el lugar en el que he trabajado como abogado de manera profesional durante los últimos 13 años de mi vida, que han sido los mejores 13 años que he tenido, porque, porque no solamente soy abogado, sino que soy un egresado cabista, que bueno, llevo el escudo del UCAP, lo llevo en el corazón. Entonces, creo que la mejor anécdota que te puedo contar es esa, ¿no? Que desde la Universidad Católica conseguí el mejor espacio profesional para desarrollarme y con un cabista también, con un egresado cabista. Mira, aprovechando que también estamos recordando, porque no dejamos, yo soy segurísimo que quien nos está viendo aquí dirá, wow, la universidad, los amores universitarios, los amigos, las rumbas, a veces los pesares, ¿no? Porque a veces había unas materias. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para que todos los egresados vayan este fin de semana, este fin de semana no, durante toda la semana. Durante toda la semana. ¿En qué horario va a ser? De nueve de la mañana a cinco de la tarde. Y bueno, va a ser una gran oportunidad para que se reencuentren con su universidad, va a ser una gran oportunidad para que rememoren esos momentos bonitos, incluso tristes o hasta existenciales. Exacto, de tantas emociones que vivimos en esos pasillos, que vivimos en esos jardines, que vivimos en esos estacionamientos. Mira, tú tienes un grupo de WhatsApp, me imagino, con la gente de los egresados. Sí, yo tengo aquí y yo ahorita les voy a mandar, cuando terminemos esto, que tengamos el enlace, para que se lo enviemos a todos los amigos egresados, que a su vez lo multipliquen. Y sería de verdad ideal coincidir a almorzar, o sea, que los distintos grupos de egresados se pongan de acuerdo para ir para la universidad, no solamente para votar, sino para compartir esas anécdotas tan interesantes que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Es así, es muy importante. Sobre todo quiero comentar un tema que me parece trascendental y es que la Facultad de Derecho está adelantando un procedimiento de reforma de pensum, la universidad católica está constantemente re-evaluando pues la condición del abogado, el rol que tiene el abogado en la sociedad y creo que los egresados estamos en constante, en contacto directo pues con lo que está pasando y tenemos la capacidad o la posibilidad a través de nuestros representantes en el Consejo de Facultad de hacer saber que no solamente el tema estrictamente académico es importante, sino también que el pensum incorpore las nuevas realidades sociales, las cosas que se vienen desarrollando, criptomonedas, criptoactivos, derecho y tecnología, todas estas cosas están en constante evaluación y en constante replanteo y por eso es importante que todos los egresados participen. Mira, yo tengo recientemente experiencia en dos, tres materias que estaba yo participando en el CIAP y lo que me ha llamado la atención del CIAP, el CIAP, es más, a todos los egresados los invito para que se metan en la página del CIAP porque vean que las ofertas de contenido programático, digamos académico, es espectacular, pero la ventaja es que uno comparte con otras personas distintas al foro jurídico en el caso nuestro, sino que tú eres, comparte con economistas, con tecnólogos, etcétera. Y alguien me comentó que sería bueno el tema de los seminarios que fuesen, digamos, aceptados por distintas, digamos, de las materias, de las escuelas. Sí. Porque no es lo mismo que yo, tú y yo estemos hablando de criptomonedas, por poner un ejemplo actual, y que tengamos alguien de ingeniería de sistema. Claro. Entonces, nos complementamos con esto, porque si no, vemos una versión muy corta de los fenómenos. Entonces, eso está planteado y sería bueno, a lo mejor a través de los egresados, los egresados se comunican entre sí, de las distintas escuelas. Bueno, la universidad tiene ahorita un programa de vincularse más con los egresados. De hecho, la universidad está buscando sus egresados. La universidad está en contacto con, está tratando de desarrollar planes, programas para vincularse con ellos, saber en dónde están y saber de qué manera pueden apoyar a la universidad, sobre todo en estos tiempos de crisis. ¿Ok? Entonces, los representantes de los egresados somos como que ese vínculo y es importante que ustedes sepan quiénes son, que participen, que voten, para que en efecto puedan de alguna manera seguir siendo bucabistas desde donde sea que estén. Porque hoy en día la tecnología nos brinda esa posibilidad. Y no quiero dejar de mencionar un tema que es muy importante en el que está trabajando la universidad, que justamente es la transdisciplinariedad. ¿Ok? La facultad de Derecho en este momento y la universidad en general está ofreciendo lo que se llaman minors. ¿Ok? Es decir, la posibilidad que tú estudies Derecho, pero al mismo tiempo puedas graduarte o tener un minor en Economía o en alguna otra área de conocimiento que a ti te interese para que completes tus estudios. ¿No? Eso es súper importante y estamos elaborando en este momento materias transversales que van a que cursan los estudiantes y que son iguales para todos las carreras. Mira, de lo que acabas de decir voy a rescatar dos cosas. La primera, esta es la más reciente. ¿Y qué pasa con los egresados? ¿Los egresados pudieran entrar en esos minors también o pudiéramos tener algún algún programa? Por ejemplo, en el caso nuevamente repito lo más reciente, el tema de criptomonedas que tienen un componente tecnológico, que pueda haber algún tipo de materias en las cuales pudiéramos ir para allá, los abogados para nutrirnos de esas áreas que no conocemos, porque bueno, nos eran ajenas en ese momento, pero hoy en día es evidente que están unidas. No, sí, los minors están abiertos para los estudiantes activos de la facultad y para los egresados. Ok. Es decir, bueno, yo mismo he estado por cursar un minor en Economía, ok. Y bueno, esto cualquier egresado que quiera puede cursarlo. Te comento que capaz no sabías que la UCAP tiene un programa de estudios avanzados y una maestría en Derecho Tecnológico, en Derecho y Tecnología. Acabaron de suscribir el convenio. Tuve oportunidad de leerlo. Hay cosas bien interesantes, pero no abrí esa puerta porque eso nos daría para hablar un programa entero. Pero lo otro que quería comentarte, muchos egresados en el exterior, muchos egresados por supuesto fuera de Caracas porque esa universidad venía y recibía gente de todas partes de Venezuela. La votación va a ser personal, no va a ser a distancia, no hay posibilidad de hacerla a distancia. No, lamentablemente en este momento no hay posibilidad de hacerlo de manera remota o a distancia. Es presencial, pero bueno, invito a los que no estén en el país a que bueno, a que se contacten con sus amigos que estén egresados, que estén en Venezuela y que los inviten pues a acercarse hasta la Universidad Católica. Ahí vamos a estar toda la semana hablando con todo el mundo, recibiendo a todo el mundo y bueno, dentro de lo que el país permite, creo que tanto las elecciones en la Universidad Central como las elecciones en la Universidad Católica pueden ser una pequeña fiesta electoral, ¿no? Podemos de alguna manera utilizar estos espacios para reencontrarnos un poco con estos temas electorales. Y sabemos que los próximos meses y años van a ser bastante interesantes en cuanto a, digamos, actividades electorales, que a mí me gusta más llamarlo participación ciudadana porque a veces cuando hablamos de voto y elecciones nos quedamos en ese acto y no entendemos de que eso es una pequeña parte de todo lo que es participación ciudadana. Quería también mencionarte que, bueno, porque conozco gente que ha estado trabajando en la parte de las elecciones de la Universidad Central y la Universidad Central sí están adoptando una plataforma que va a permitir votación a distancia. Sería bueno postularla para nuevos procesos en la universidad en los próximos años, en las próximas elecciones, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, una de las propuestas que queremos llevar a la universidad es justamente este de utilizar la tecnología para garantizar la mayor participación posible de los egresados en futuros procesos electorales. En estos momentos lamentablemente no se ha podido llevar a cabo, pero estoy seguro que la universidad muy pronto va a estar involucrando estas tecnologías. ¿Qué necesita entonces un elector, en este caso como nosotros que somos egresados, para votar? Nada más la cédula y ahí está el registro, está todo. Sí, la universidad tiene el registro de los egresados y solamente se necesita llevar tu cédula. También se están eligiendo otros cargos además de los egresados, se están eligiendo también los representantes de los profesores ante el consejo universitario. No todos los profesores pueden postularse ni pueden elegir. Hay algunas condiciones especiales, por ejemplo, tienes que ser un profesor que esté en el escalafón universitario, no puede ser profesor contratado. Es decir, para los profesores sí hay ciertas limitaciones. Invitamos aquí también a todos los profesores a que participen, pero los egresados no. Con llevar tu cédula, la universidad tiene el registro, el listado de los egresados y te buscan y puedes ejercer. El padrón y los electores en definitiva está conformado por estudiantes activos. No, egresados. Bueno, no, no, pero va a ver. Es un proceso general. Claro, es un proceso general donde los estudiantes van a tener sus representantes. Por lo tanto, los estudiantes activos pueden perfectamente votar. Pero todo eso va a ser en el marco de la participación de esta semana. O nada más. No, la de los egresados esta semana. Ok. Ok. La de los egresados esta semana. Entiendo que la de los estudiantes tiene un pronograma y una fecha distinta. Ok. Pero todos los que sean estudiantes. Es decir, que todos los que vamos a disfrutar la semana que viene, vamos a ser puros egresados. La universidad es de los egresados del 11 al 15 de julio. Mira cómo la mente viene, dale. Estas maneras en esos pasillos, las muchachas de ingeniería o las muchachas de administración, ¿cómo estarán ahorita? Bueno, yo creo que con el regreso de la presencialidad, creo que la universidad está increíble. Yo he tenido la oportunidad de ir dos o tres veces. ¿Y las muchachas? Bellas. O yo no son tan muchachas. No, 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 no. Todas, todas increíblemente guapas como siempre. ¿Tú de qué año eres? Yo soy del año 2010. Egresado del año 2010. Wow. Yo soy del 95. Bueno, nos separan 15 años. La universidad es distinta. La universidad es distinta. Es más, no tienes idea de cómo estoy yo recordando aquí y se lo voy a enviar a los egresados y la idea es que a lo mejor, bueno, muchachos, vamos a almorzar allá, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a... Ahí está. Bueno, hay una feria que no existía en la época cuando yo viví, cuando yo viví, cuando estudié allá. Era un jardín, creo. Era, ese era el jardín. Ahí terminaba el edificio grande, el de la colmena. No existía el, ese es el cincuentenario. Está la feria y después viene el edificio cincuentenario. Ok. Todo ese, todo ese complejo no existía. Ahí terminaba la universidad. Es más, yo me graduó y, este, y arrancaba el edificio de posgrado. Recién lo habían inaugurado. ¿Has ido a la nueva biblioteca? La nueva biblioteca ha ido. O sea, he tenido oportunidad de ir a la nueva biblioteca. Es espectacular. Aquellos que no han ido deben ir. Es más, ¿tú sabías la...? ¿Tú sabías por qué los graduandos no pasan por el, por el pasillo interno del cafetín? No tengo idea. Ah, bueno. Resulta que creo que fue en el año 92 o 93. Los graduandos en, 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 en ingeniería, ingeniería, ingeniería civil creo que era, pasaron y destrozaron la parte interna de la, de, de, del cafetín ese que está entre módulo 3 y módulo 4. Sí, claro. O dos o tres. Frente al edutorio hermano Lance. Ajá. Y lo destrozaron. Bueno, la solución que consiguieron las autoridades en ese momento, ahora no pueden desfilar por el medio. Y date cuenta que, como las cosas se nos van pasando, ya no desfilas por allí. No, ahora desfilas. Por la parte de afuera. Por la parte de afuera. Bueno, entonces, algo que a nosotros, digamos, cuando llegas en primer año a la universidad, que tú te sientes en cafetín y ves todos los graduandos, digamos que te llamaba la atención cuando tú llegas a ese momento y te frustren eso por unas personas que, bueno, ya eso pasó. Yo creo que deberíamos retomarlo. Es más, eso deberíamos, este, hablarlo con la gente de, de los estudiantes. Hay que retomar las cosas porque no es simplemente pasar o no por allí. Es sistema de normas que lo hemos hablado muchísimo. Es así. Tú tuviste cervezada. Yo tuve cervezada. Sí. Y tú sabes por qué, cómo se originó la cervezada dentro de la universidad. No. Bueno, yo te lo voy a contar. Eso, esto fue, esto me lo contó alguien a quien quiero y aprecio muchísimo. Originalmente la cervezada la organizaban los alumnos fuera de la universidad donde está la estación del metro. No era un famoso lugar llamado El Trébol. Bueno, pero empezaba, pero empezaba desde la puerta de la universidad. Ok. Como eso se volvió una costumbre que año tras año los egresados empezaban a celebrar en la calle. Ok. Y obviamente la inseguridad iba aumentando. La universidad decidió flexibilizar sus normas de que no se puede beber dentro de la universidad y para proteger a los estudiantes les habilitó los estacionamientos para que pudiesen organizar ahí año tras año su cervezada. Entonces fíjate qué interesante que la universidad no permite que tú puedas beber durante, dentro de las instalaciones, en el curso normal del año académico, pero los egresados sí lo podemos hacer ese día. Es un logro. Es un logro. Es una reivindicación. Exactamente, un derecho. Mira, para que veas, y nosotros que somos, digamos, graduados en el área de derecho, para que lo entiendan también aquellos que no lo son. El hecho, el derecho es una situación social. Te cuenta cómo esta realidad social de que tú estás celebrando con tus amigos, porque es una fase nueva, una fase nueva de tu vida, terminas adoptándola. Y convirtiéndose en norma. Y norma, y no solamente eso, en un ícono. Otra de las cosas, a ver, de los egresados. Tú te llegaste a tener fiesta del Ecuador. Recuerdo las fiestas del Ecuador y recuerdo que la ingeniería se llamaba el semáforo. El semáforo. Ah, porque era, si pasaban o no pasaban, era. Era porque el de la ingeniería se llama, el de derecho se llama el Ecuador porque se organiza. En el medio de la carrera. A mitad de año, para los que están cursando la mitad de la carrera, que están en tercer año. Por eso el nombre del Ecuador. En el medio. El de ingeniería se llamaba el semáforo porque tú, de acuerdo al color de la prenda que tú llevabas, indicabas si estabas soltero o comprometido con alguien o si estabas buscando pareja. Ah, qué interesante. Sí, por eso ellos lo denominaron así. Sigue haciéndose la fiesta del semáforo. Se sigue haciendo el semáforo y se sigue haciendo el Ecuador. El Ecuador, no sé, porque yo la otra vez le pregunté, me invitaron también a dar unas palabras, unas cosas, y no, 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 no sabiendo de lo que yo estaba hablando. Pero es que era famoso, o sea, todo el mundo esperaba llegar a tercer año para poder ir a la fiesta. A su Ecuador. A su Ecuador. Bueno, todos los amigos de la universidad. Todos aquellos que quieran recordar su Ecuador, bueno, los esperamos ahí del 11 al 15, los enviarán, podemos almorzar, podemos, y ojo, voten por quien quieran. Esto básicamente es invitarlos a que participen, a que se reencuentren con su universidad. ¿Sabes qué me ha pasado? Haciendo publicidad para las elecciones, varios amigos a los que he llamado, me han dicho que tienen trámites en la universidad pendientes desde hace muchos años, o desde hace algún tiempo. Y bueno, van a aprovechar para ir a la universidad, ponerse al día, y bueno, y pasar y votar, y reincorporarse, y reencontrarse ahí. Súper. Es más, y eso, volvemos a que es una realidad. No vamos a entrar en el tema de la diáspora venezolana, pero sí es una realidad que tenemos que buscar notas, certificaciones, etcétera. Como realidad también es que existen nuevas tecnologías, como blockchain, etcétera. Eso sería un tema bien interesante para que por parte de los egresados, lo llevemos a las autoridades universitarias, porque si te pones a ver, hoy en día, con las tecnologías que hay, tú puedes tener tus notas basadas en blockchain, que a lo mejor otra universidad en otro lugar, independientemente de lo que diga la norma, digamos, volvemos a traer la idea de derecho, de cada uno de los estados, yo pueda verificar tu estatus académico, porque a mí me preocupa mucho noticias que seguramente tú la viste hace un par de meses, gente falsificando títulos y falsificando notas. Entonces, un tipo que por ponerte unos sellos, que también es algo también atrasado, lo creen como si eso fuese una cierta legitimidad de los papeles que lleva. Cuando la universidad es la que está perfectamente, digamos, en capacidad tecnológica, es decir, señor, aquí está su código, usted lo puede compartir para que la gente verifique sus credenciales académicas y sus notas. Claro. Bueno, fíjate que interesante lo que me dices, además que me hiciste recordar lo anacrónico del fondo negro, ¿no? El famoso fondo negro que lo siguen pidiendo en todos lados. Yo acabo de cursar un programa en una universidad española y me enviaron mi certificado digital con un código QR y un código de barra. Que cualquiera lo puede verificar. Y tú te metes en la página de la universidad, metes mi código y aparece Rosno y Carrasco, egresado, tal año, tal. Y digamos, y es mucho más fidedigno, ¿no? Claro. Aprovecho para informar a todo el mundo que quienes tengan que hacer estos trámites de notas, documentos, etcétera, la Universidad Católica le ofrece, pues, a su comunidad universitaria la posibilidad de hacerlo de manera virtual, de manera remota. Todavía no con blockchain. Claro. Pero lo puedes hacer todo el trámite de manera remota. Importantísimo. Claro. Mira, Ronald, estamos entonces en contacto. Esta es tu casa. Es más, esta invitación no se queda aquí en el sentido de que agotamos el tema. Por el contrario, esta es la primera de las charlas que vamos a tener porque hemos compartido muchos temas que yo creo que son importantes, este, promoverlo. Es así. Bueno, te agradezco la invitación y, y bueno, nada, todos, bienvenidos todos en la semana de los egresados del 11 al 15. Nos vemos entonces. ¿Nos tomamos un café ya? Nos vemos en la universidad. Dale. Chao. Y espero a los amigos míos de la Católica, egresados, a los tuyos también, y a la gente de ingeniería, y a la gente de psicología, y a la gente de administración, y a la gente de economía. Nos vemos allá. Nos vemos en la universidad. Cuídense. Quiero decir.